Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. ¡Cae la noche y las luces se encienden! ¡La ciudad se prepara para hacer parte del espectáculo! ¡Todos están listos y desde sus puestos esperan ver a sus estrellas favoritas! ¡La hinchada desborda toda su emoción desde las gradas y se alista para vivir una noche espectacular con ustedes! ¡La noche es la noche! ¡La noche es nuestra 2.0! Estamos a un día 14 horas 52 minutos para que comience la fiesta del fútbol. La que se espera cada cuatro años. La que hay cositas raras en el sorteo, en los partidos, por más que hay cuestiones técnicas para, entre comillas, que no haya arbitrajes con errores. Cuando los árbitros son seres humanos y pueden tener esos errores. Para mí personalmente no estoy de acuerdo con el VAR. Se pierde la esencia, la cosa bonita del fútbol. Porque ni viendo por el VAR discutimos. Imagínense, hasta ahora estoy oyendo a mucha gente que el penal que le cobraron a Liga Deportiva Universitaria en el partido ante de Melec fue un penal dudoso. Perdóneme. Entonces, pero por lo menos si no se ve, uno queda con esa sensación, no pudo haber sido, no pudo haber sido. Pero mirando que se mantenga esa circunstancia realmente es increíble. Bienvenidos, señoras y señores. Ya estamos en La Noche es Nuestra. Nos pueden escribir al 099-371-4271. Vamos a dar una orden de 100 dólares para que usted se haga una atención dental. 100 dólares. Vamos a darles a ustedes para que puedan hacer una atención dental y no tenga ningún inconveniente. Todo esto por el Día del Padre. Nosotros, ya me contó que el doctor Fausto Guerrero, que el ganador del premio del Día de la Madre fue a atenderse. Entonces, Fausto Guerrero, doctor, médico, nos está dando 100 dólares para que usted vaya a la consulta, a la clínica del médico que señalé anteriormente, que es diagonal a la embajada americana y 100 dólares. ¿Por qué? Por ponernos su nombre y apellido en el 099-371-4271. Otra noticia. El día lunes se incorpora un nuevo integrante de La Noche es Nuestra. Un integrante que para mí es polémico. Para unos es querido, para otros no es querido desde el día lunes. Y otra noticia, el día jueves, Luis Miguel Valdión ratificado estará aquí. Le vamos a sacar todas las confesiones a Luis Miguel Valdión. Cris. Hola, doctor, buenas noches, buenas noches, Camilo, buenas noches a nuestro invitado, Enrique Segura, quien ya les voy a presentar en contados minutos. Y por supuesto, a todas las personas que nos miran a través de Telesucesos, canal veintinueve, canal cuarenta y tres en Claro TV, canal setenta y tres en TV Cable. Ya el Real Madrid parece que tiene técnico nuevo. Se trata del director técnico de la selección español aquí, Lompetegui, ¿no? Quien se va a unir. Lompetegui. ¿Perdón? Lompetegui. Lompetegui. Quien se va a unir justo a este equipo luego del Mundial. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque en España no les ha gustado absolutamente nada esta noticia, que les cayó como baldazo de agua fría a todos los hinchas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Están diciendo que a lo mejor falle mucho en su... Este tipo de cosas, hagan que falle en cuanto a su actuación durante el Mundial. Yo no sé, lo que sí digo es que es una de las favoritas de esta selección, pero hay que ver qué es lo que pasa ya desde el jueves, que estamos en competencia. Un fuerte abrazo, buenas noches, bienvenido, Camilo. Concentración deportiva de Pichincha, ejemplo deportivo de la patria. Tiene el honor de invitar a la presentación del libro Jorge Rivadeneira, su flaquito, del básquet al periodismo, escrito por el periodista deportivo Jaime Naranjo Rodríguez. Este acto será en el Salón Luis Arias Guerra, de concentración deportiva de Pichincha, mañana miércoles a partir de las 17 horas. A esa hora, Dios me diante, salimos mañana. Y ahí le doyemos otra vez al doctor Arnimo Alfuentes. Es inaudito que la asociación de básquetbol de Pichincha no pueda presentar un equipo en la liga profesional de básquetbol. Dos libros, ¿no? Ya, unos tres, creo, sí. Claro, sí. Entonces, porque resulta inaudito que el ejemplo deportivo de la patria, con interrogación, no puede la asociación de básquetbol tener un equipo de baloncesto. Ibarra, Imbabura va a tener dos equipos, Río Bamba había dos equipos, parece que solo va a quedar uno, y Pichincha, ejemplo deportivo de la patria, no va a presentar ninguno. Ya no termina siendo ejemplo. Por eso, algo con interrogante. ¿Cómo vamos, Camilo? Hola, Doc, ¿cómo le va? A Cris, el saludo cordial, a nuestro invitado, a todos los amigos que nos siguen a través de Facebook, de Telesucesos, a través de toda la gente que está siguiendo el canal, un gusto saludarlos. Varias cosas, me quedé con esto. Si es ejemplo deportivo de la patria, concentración, ¿qué puede hacer que este año tal vez no están organizados en el básquet y los últimos años han tenido problemas? Puede ser, pero después, por lo menos yo, viéndolo desde afuera, sin ser un experto doctor en los otros deportes, yo siempre veo que concentración deportiva saca a buenos deportistas, siempre en los campeonatos nacionales destaca, así que yo más bien llamaría la atención y que más bien le pongan atención a esta parte que se les está escapando de las manos para que sigan siendo ejemplo de la patria, porque a mí sí me parece que han sido. Respeto. ¿Sabe qué son los Juegos Nacionales? ¿Dónde están los deportistas de élite de Pichinche? Son medallitas de oro a veces en los juveniles de ahí desaparecen. ¿Ve a cuenta sin ser ejemplo de deportivo de la patria? ¿No sacó medalla de oro? No, labor de la Federación Deportiva. Está bien, pero no. A mí que andas de cepillo. Y mis doctoras, con todo el cariño que tengo, 12 años ha sido, 12 años pudo haber hecho ya un proyecto de por lo menos un deportista que por lo menos intente un cuarto, un tercer lugar. Mira, lo que yo pienso es que lamentablemente, como el deporte no es una ciencia exacta, a veces puede ser injusto que no llegue determinada persona por ciertas cosas que lamentablemente pasan en todo el país. De todas maneras, creo que en el país, concentración deportiva de Pichinche se destaca. Le mando un saludo al doctor Aníbal Fuentes, que a mí me parece, en mi opinión, que hace un excelente trabajo, más allá de que, por supuesto, no es perfecto y que tiene que corregir ciertas cosas. Y investiga un poquito qué pasó con Colombia, cómo está en el nivel deportivo. Eso tiene que ver con el Ministerio de Deporte, discúlpeme, con los deportistas élites y con una, ¿cómo se dice? Si en Colombia no hay Ministerio de Deporte. Una estrategia de deporte que viene hace como 15 años. Acá, a ellos deberíamos juzgar que había un montón de cambios, que no ha pasado nada en el Ministerio del Deporte. Y con todo respeto, a mí me parece que ahí viene el grave problema, por lo menos desde mi opinión, sin quererme meter en profundidad, porque yo sé que usted es un gran conocimiento. No me he ido dos años así, seguido a concentración. Pero la última vez que me fui, de las famosas asociaciones, casi no hay asociaciones, están intervenidas por parte del director. Claro, eso también. Entonces, ¿dónde está? A ver, ¿y quién intervino? La concentración, el director de la concentración. ¿Se acuerda que fue todo un relajo ahí? No, con sensación. ¿Qué pasó y qué también el Ministerio y todo eso? No, 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 ahí no tuvo nada que ver. Bueno, no sé, en todo caso. Yo lo que me preocupa incluso, vea, ¿qué va a pasar cuando el doctor Aníbal Fuentes se vaya? Porque ya se va a ir. Claro, bueno. ¿Quién se queda? Veremos, porque me imagino que hay gente capacitada, pero yo sí destaco. ¿Va a tu llevar? Lo que pasa, lo que usted se refiere al tema del baloncesto, del, del, de lo que estaba hablando ahorita, perdón. Claro, entonces, a lo que yo voy es que sí, está, está mal. Pero es, o sea, no por eso podemos decir que lo de concentración ha sido malo, porque después yo tengo un montón de ejemplos que han sido buenos. ¿Cuáles son los ejemplos? Los ejemplos de los deportistas. Estoy hablando de que los deportistas de Pichincha siempre son los más premiados y los más considerados del país. Entonces, a mí me parece que por una cosa que se está haciendo mal, no se puede ser injusto decir que todo no vale. Que no lo ha dicho el DOC, pero yo de todas maneras prefiero aclararlo. Hay muchas cosas por hacer en concentración y falta mucho trabajo de por medio, así que eso hay que decirlo y hay que ser bien claros al respecto. ¿A ti te ha parecido malo el trabajo de Aníbal Fuentes? Yo no digo que es malo el trabajo, pero digo que falta. Falta y falta muchísimo. Debe decir, ya me metió, ya me hizo calentar. Ya me hizo calentar. Una, Aníbal Fuentes se mantuvo callado durante 10 años del gobierno Correa. Fue otro dirigente más que le tuvo miedo a Correa. Aníbal Fuentes se mantuvo callado en 10 años y ¿qué cosa le dio Correa al deporte pichinche? Una guachimanía que yo llamo la piscina olímpica de Viraflores. Por eso se peleó con usted el doctor. Ah, pucha, pero yo digo así, ¿qué quiere que haga? Mientras Macas es una piscina pero preciosa, mientras Cuenca hay una piscina preciosa. No, yo entiendo. ¿Se acuerda que lo engañaron con el estadio José Francisco Ceballos? Y ahí estuvo Antonio Guevara acolitándole a José Francisco Ceballos. Es que no creo que acolitaron. Ellos tenían la idea de que si el estadio se restaure, pero lamentablemente no pasó. Sin embargo, insisto. ¿Se prestaron para el baile político, para el que iba a ser canto de la carrera? Bueno, a mí me parece que han tenido un manejo aceptable. Por supuesto que coincido con Cris, en que hay muchas cosas más por hacer y que siempre se puede mejorar. Eso estoy de acuerdo. Y ojalá que la persona que venga, cuando se vaya el doctor, lo haga. Pero a mí me parece que es una persona que sí ha luchado por el deporte de Pichincha y yo por lo menos prefiero destacarla. Me ha faltado más lucha, le cuento. Más lucha. Bastante. Bueno, ok. Vea, yo soy de la época cuando se suspendió el impuesto a las gaseosas. El primero que estaba ahí era el dirigente de Pichincha. Cuando suspendió el impuesto del 5%, no salió nadie. Por ahí salieron unos reclamos de los deportistas fuera del Coliseo de la Vicentina y al día siguiente la intendenta fue a clasificar el estado de Tauaco. ¿Y sabe qué? Hace un tiempo me llegó un video ahora que me hace acuerdo en las redes sociales en contra del doctor Fuentes. ¿Sí? ¿Hace 15 días? Bueno, hace como un mes a mí. Hace como un mes o dos meses. El de cosas íntimas. Pero eso no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, vea, si es que usted no está de acuerdo con lo que ha hecho el doctor Fuentes, descalifique profesionalmente en la cara, díganle, no has hecho tal cosa, tal cosa. Pero no se metan con la familia. Yo sé quién es, ¿ah? Ah, usted sabe quién es. Yo le dije al doctor Fuentes. Qué grave. No ahora, le dije a Sandra. Qué grave, le digo. Le dije a Aníbal, yo no podría tener a una persona ahí al lado mío siendo la persona que le desprestigia. Mi solidaridad con el doctor en ese sentido porque... Por lo general el desprestigio viene de la propia gente. Claro, yo le dije a Aníbal, no podría yo tener ahí a una persona que le desprestigia, que habla mal de usted y le tiene ahí. No, pues terrible, terrible. Yo así hablo. Ahora, las razones del por qué no las sabemos porque... Yo sí sé. Ah, bueno. Eso ya no digo a la iglesia. Sí, no tiene que decir, no tiene que decir. Ahí sí, ahí sí... Ah, las mujeres. Ahí se arrugó, ¿no? Terrible. Ahí se arrugó el frontal. Bueno. No, no es que quiere que me siga un juicio. No, pero es que... Si yo te decía por ejemplo. Doctor, no, no, no. No, no, dejemos ahí. No, 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 dejemos ahí. No diga nada porque después yo le meto en problemas en último juicio. El último juicio que le metieron fue porque estábamos hablando de una cosa de AUCAS pero no fue mi culpa. Usted comprueba si después lo demostró en el juicio pero yo no le quiero meter más en problemas porque yo sufro por usted, Doc. Millón de dólares de demandar. Bueno, sí, terrible. No, como dice el expresidente, prohibido olvidar. Bueno. Sí, prohibido olvidar. Bueno, en otro tema, en otro tema, el señor Cristian Mora quien fue el arquero de la selección ecuatoriana en el 2006 en ese gran mundial que tuvimos. ¿Qué pasa? Ex arquero de Liga de Macará. ¿El primer arquero que estuvo en el penal de Inglaterra? En el tiro libre de Beckham que le reclaman que no se posicionó. No, no, pero yo sí digo ahí no es culpable. Perdón, ahí le faltó el técnico ser más aguerrido. No te viene tanto miedo a Inglaterra. Qué cerca estuvimos. Bueno, resulta que hoy confesó Cristian Mora algo muy grave que le habían detectado un tumor en el cerebro hace unos días. ¿A Cristian? Sí, y tuvo que operarse. Imagínese que tan angustiosa ha sido la situación que el doctor le ha dicho que tiene 2% de probabilidades de sobrevivir. Pese a eso como no tenía otra alternativa se operó Cristian Mora esto pasó los días anteriores creo que la semana pasada salió bien de la operación por eso él se alegraba y decía por eso puedo estar hablando con ustedes pero definitivamente tiene que dejar la actividad del fútbol incluso recreacional. no puede ser deporte de contacto no, no puede entonces una pena por el arquero pero bueno salió bien salió bien está con su familia está feliz así que lo más importante es la vida más allá de que siempre será recordado como un arquero importante mundialista y de hecho en la mejor participación de Ecuador en su historia en los mundiales saludos para el conde Mora yo le entiendo lo de Cristian Mora porque voy a contar hace 40 años a mi a mi cuñada le detectaron dos tumores en la cabeza y a mi hermano Gustavo le dijeron el que le cae el huevo ¿sí sabe él? el flu de fans me cae el huevo me cae el huevo le detectaron tú también me caes al huevo Gustavo yo recién me entero nos caemos mal mutuamente me cae el huevo entonces a mi hermano el médico le dijo despídase hace 40 años hoy la medicina ha mejorado una locura le sacaron dos tumores del porto de naranja ahí está mi cuñada felizmente se ha caído le lanzaron un palacio en la cabeza uno muere cuando debe morir en donde debe morir y a la hora que debe morir eso sí estoy plenamente de acuerdo es lo más sensato que le he escuchado decir en los últimos seis meses felicitaciones doctor vio que es descarado en los últimos seis meses yo hablando solo de hoy así es una vez más abrimos el club me caes el huevo Camilo Tofik presente el invitado ya vamos a ver le declaramos 0993 714271 usted se pone su nombre y apellido para que participe en el sorteo de 100 dólares para que haga un chequeo dental bueno que sea mejor hoy vamos a hacer la polla es el último día mañana es mañana el último día que podemos hacer hoy y mañana no porque ya comienza el jueves pero ya el caso el jueves ya es campeón no pero ya se sabe quién puede clasificar en el grupo ya tienes ventaja pues yo por ejemplo digo que en el grupo A pasa Rusia y Uruguay qué pasa si Rusia pierde con Arabia chao me voy al diablo lo que sí está confirmado es que para el partido inaugural Rusia-Arabia Saudita va a pitar Néstor Pitana el argentino así que a las 8 y media comienza 8 y media comienza la ceremonia vamos a ver desde la radio media hora no yo salgo de las 6 y media ya se unió incluso Robbie Williams para la cantada ah que bueno porque no me gusta esa canción oficial ah sí Lady Dab vea doctor esta es la canción oficial que cae más al huevo a la gente a propósito del término de todos los mundiales de cuál de esta no sé ni quién canta canta Maluma a ver canta Nicky Jam con Will Smith y una chica que no me acuerdo el nombre y ahora se ha unido Robbie Williams y unos artistas rusos porque la idea es promover todo lo que es la cultura rusa en medio de de lo que va a ser la presentación nada que ver con la copa un despliegue impresionante y que ver qué es lo que pasa si supera a Sudáfrica 2010 y a Brasil no hay que ver qué es lo que pasa el huaca huaca el huaca huaca la copa para usted nadie le supera el movimiento de cadera de Shakir no qué cadera que tiene aparte el ritmo aparte el ritmo era contagioso o que era plagio ¿no? bueno lo que sea pero el ritmo y la copa de la vida de Ricky Martin usted le gustó lo de Luis Miguel la copa de la vida no es Luis Miguel es Ricky Martin o Ricky Martin que sea la canción de Ricky Martin creo que me equivoqué ¿y qué le gustó la canción o de Ricky Martin? la canción ¿y qué tiene? a ver Camilo si mañana a los latinos me gusta Colors de Maluma y Maluma estuvo hoy en el entrenamiento de la selección mexicana detalle a tomar en cuenta el primer entrenamiento allá fue con público y estuvo Maluma unas fotos ¿no te gustaría tener un hijo de Maluma? no, no me gustaría pero cuando yo le vi me va llevando mi hija al coliseo yo no daba 2 dólares por Maluma pero cuando yo le vi dije doy 10 puntos ¿y qué te gustó de Maluma? muy bien a ver ¿qué te gusta de Maluma? pues se ha trabajado muy bien está con un cuerpazo coreografía movimientos de cabeza muy bien 10 puntos Camilo si habría oportunidad en la vida el destino ¿usted le gustaría tener un hijo de Ricky Martin? no ¿de Ricardo Arjona? no mira tú confundes tú confundes las cosas Cristina le voy a volver le voy a volver a explicar a la gente por enésima vez a mí Arjona es el único hombre que me causa sensaciones distintas eso no quiere decir que quiera tener un hijo que me gusta me causa sensaciones distintas punto le eriza la piel pero por supuesto cuando canta el tipo me pongo nervioso ya se excita no, no me excito simplemente tiembla de emoción presenta a nuestro invitado ok bueno es un referente en el baloncesto nacional lo conozco desde hace muchísimos años me parece una persona súper importante en este medio a nivel nacional vuelvo y repito he tenido la oportunidad de trabajar con él así que un fuerte aplauso para recibir a Enrique Segura de baloncesto ecuatoriano por supuesto bienvenido Enrique un gusto buenas noches gracias por estar en su programa un gusto verlos a ustedes dos que lo conozcan todo el tiempo y a Camilo que lo estoy conociendo realmente muy interesante en ese punto más lejos muy interesante la conversación cuidadito Enrique porque luego comienza la piernita Enrique feliz feliz todos los cuatro Enrique a ver está permanentemente haciendo cursos capacitación para el básquetbol ¿qué nos ofrece ahora? Bueno hemos tenido la gran oportunidad el día viernes va a venir Rubén Magnava campeón olímpico en el 2004 con Argentina medalla de bronce en el 2008 en el 2016 estuvo con la selección de Brasil debe ser el referente como entrenador de básquet del continente y yo creo que es un gran invitado para tener un campeón olímpico como yo le digo es tratar de vivir una experiencia de oro con Rubén en el tema de las enseñanzas la capacitación la conversación todo el detalle que de llegar a una media olímpica usted sabe que es tan complicado en el aquel de un país sudamericano ahora si nos puede dar detalle de lo que va a ser el curso el 15, 16 y 17 el curso es el 15, 16 y 17 en la universidad central hemos hecho un convenio de cooperación académica creemos que es muy importante el tema académico con estos cursos de capacitación vamos a iniciar y no es solo Rubén Magnava tenemos a otros invitados especiales como nosotros consideramos Patricio Ponce uno de los mejores entrenadores del Ecuador está el catedrático en la universidad de la ESPE tenemos a Carlos Borosito argentino tenemos a Tania Tania Quintero preparadora físico española tenemos a Juan Pablo Álvarez excelente basquetbolística pero un gran psicólogo y que nos da una hermano Lester de Santo Domingo también en la división de menores y vamos a hacer un tema de fisiatría quiere decir que vamos a llenar bastante amplio el tema para que los chicos los entrenadores los alumnos ¿para quién es el curso? para todos en general para todos tenemos un precio súper especial para los alumnos universitarios porque creemos que debemos cambiarle el chip a los que van a arrancar a ser futuros entrenadores o preparados físicos el basquetbol es un deporte que ha evolucionado mucho y necesitamos ver otra situación no podemos seguir con el mismo tema de jugar muy lento tenemos que cambiar el ritmo y para todos los entrenadores que deseen compartir un rato con estos profesionales ¿y en verdad por qué es lento el basquetbol? sobre todo en las mujeres porque en los varones de pronto si es más rápido ¿no? es la forma de enseñarla aquí en el Ecuador en otros países no pasa eso tengo una pregunta ¿por qué crees tú que ha disminuido el interés del baloncesto en el Ecuador? tú que eres experto que has hecho muchos eventos oficiales por tu cuenta avalados con la federación en algún momento otros independientemente ¿por qué no ha logrado hacer lo que dicen? yo la verdad no lo vi pero el doctor y algunas personas me cuentan que en los años 80 a principios de los 90 se llenaban los coliseos ¿qué pasó? ¿por qué? ¿quién tuvo la culpa de que se haya perdido toda la pasión por el básquet que había en varias ciudades del país en Quito en Guayaquil sobre todo? bueno yo creo que la forma del cambio de vida no había tantos centros comerciales no había tanta distracción antes había verdaderos dirigentes deportivos que ponían sacaban la plata de su bolsillo los últimos 10 años con para mí una década perdida porque nos destruyeron a toditos los dirigentes deportivos por eso no queda casi nadie los dirigentes deportivos fueron fueron matados todos ahora son empleados ganan sueldos son representantes hay muchos presidentes de las federaciones que vienen representantes de salud nosotros en Guayaquil tenemos un caso especial un arquitecto viene representante del ministerio de salud no tienen ni idea del tema o es arquitecta o va por el ministerio de salud lamentablemente es liquidado liquidado ese amor a la dirigencia deportiva los equipos fueron desapareciendo pero yo creo que más somos los culpables los dirigentes los pocos que quedamos porque es reactivar el año pasado hicimos la copa de concentración deportiva de Pichincha Liga de Quito me costó dos semanas estar en Quito convencer al presidente de Liga de Quito para que juegue su equipo y tuvimos un lleno total casi 4 mil personas en el en el julio de César Hidalgo eso quiere decir que la gente está esperando que haya un buen básquet ahora la gente del básquet es muy especial si no le brindan un espectáculo no van saben mucho realmente no van a ver como dice el básquetbol femenino aunque es el que mejor resultado nos ha dado los últimos años pero la gente quiere ver las clavadas el juego rápido pero es lamentable porque se ha cambiado todo ahora creo yo por lo menos en mi ciudad el gran cáncer se llama Federación Deportiva Estudiantil no sé cómo sea aquí en Quito aquí no hay bueno ese es el cáncer mientras estén las federaciones estudiantiles de que le dieron el poder en esta última década le dieron el poder de ser autónomas hacen y deshacen y han bajado esta es la idea de traer estas personas te digo tuvimos la experiencia ahora en marzo a Luis Escola doble medialista olímpico el actual capitán de la selección argentina 151 partidos oficiales es el Messi del fútbol así en este momento trae al Messi al Ecuador ¿para qué? para que el ecuatoriano que tenemos todo por dar se dé cuenta que tiene dos brazos dos piernas tiene todas las condiciones él tiene 38 años Camilo tiene el 6% de grasa en su cuerpo tiene el sistema juega en China cuando dije el 6% entonces él tiene su preparador físico personal tiene su preparador físico personal él juega en China y a los 6 minutos tiene un sistema de GPS yo no sé si lo favorita aquí porque yo veo que todo el mundo está utilizando eso pero como me dijo mi amigo no sé en qué si lo utiliza por utilizar bueno el preparador físico de Luis a los 6 minutos estando en China él sabe cómo está su organismo después de un juego entonces es cambiarle la mentalidad al tema por eso que estamos tratando de traer estas figuras para demostrar que nosotros tenemos condiciones y tenemos la raza negra que eso es lo que no tiene Argentina y deberíamos aprovecharla con buenos profesionales ahora el curso ¿qué costo tiene? sé que para los docentes tiene un incentivo si los estudiantes tienen un precio de 50 dólares y los profesores o profesionales o afines a esta carrera tienen 80 dólares es un costo tenemos un campeón olímpico y cobramos menos que los organismos oficiales por si acaso ¿tiene aval de alguna institución? de la universidad de la universidad central ¿con la facultad de...? de la facultad de educación física su decano Fernando Rosero nos hemos reunido estamos planificando muchas cosas a futuro porque veo que tiene instalaciones claro la carrera tiene bien manejada es conocido el campus también hoy conocí los dos sitios y me interesa aparte que... ¿cuáles son los sitios? ¿el colectivo y qué más? tiene la universidad aquí en la calle... en América pero tienen un complejo donde están... claro, hay canchas de fútbol todo no, pero ahí funciona la carrera de educación física la occidental la occidental ah, arriba la arriba, exactamente hoy conocí dos sitios creo que se pueden hacer muchas cosas estos días he ido a a Riobamba a la UNACH a la SPOCH en Amato en la UTA y veo que estas carreras necesitan un poquito de incentivo para atraer personalidad gente que pueda sumar sumar gente importante yo creo que es momento de cambiar el chip decirle como dice el doctor ¿por qué el juego es tan lento? hay que cambiar el chip y eso viene de los futuros entrenadores que están ahí en las universidades ¿y ahora en dónde se tienen que inscribir? ¿cómo es el asunto? tenemos una cuenta corriente que está disponible en todas las redes sociales o si no el día viernes a las 2 de la tarde en la universidad central se pueden acercar en el coliseo en el coliseo sí ahí mismo también pueden inscribirse todo viernes sábado domingo a full time a full time sí arrancamos a las 2 de la tarde sábado doble jornada domingo doble jornada ¿va a haber pantalla gigante para ver el mundial de fútbol? no para mayor informativo ¿qué número se pueden contactar? al 099 27 6 86 04 copiate Eddie le repito 099 27 27 6 86 04 el coordinador es Roberto Carrión del evento aquí en Quito he venido a reforzar desde ayer que estamos aquí para trabajar y afinar alguna cosa y molestar a ustedes nuestros amigos de la prensa que es muy importante difundir que viene un campeón olímpico que no viene todos los días y una gran personalidad y que la idea es que la gente se entere ¿no? y ¿les pagan al campeón olímpico? ¿cómo es el asunto? mucha plata cuesta el curso cuesta bastante no tenemos ayuda de ningún organismo ese no es que viene porque amor al básquetbol no, él no él tiene sus honorarios el tema de Luis Escola y la sorpresa que tenemos para octubre que se llama el Chapuno Sioni estamos haciendo un intercambio ellos no necesitan plata es la verdad Luis 10 años en la NBA imagínense cuánto pudo tener pero las Islas Encantadas es la mejor fórmula que hemos encontrado Galápagos hemos hecho un canje de venir con su familia porque no vienen solos vienen con su familia hacen la charla el curso y van a Galápagos todo pago y son locos por eso son locos si, si ahí estamos le digo Luis vivió una experiencia fabulosa le gusta el buceo le gusta la naturaleza después de venir de Galápagos fuimos a Malbrau a surfear con sus hijos tienen carnet para buceo buceo profesional tiene cuatro hijos y realmente fue una experiencia formidable tuvimos casi 220 chicos en el campus en Guayaquil en el colegio americano y creo que es es un incentivo para que la gente se dé cuenta que no son extraterrestres son seres humanos que trabajan que tienen la oportunidad y vinieron de abajo Luis vino del club Ferrocarril Oeste que no es nada importante en Argentina y mire donde ha llegado aquí en este programa se habla de todo ¿por qué la bronca con José Areva el presidente de la Federación Ecuatorial ¿qué pasó? ¿qué hacía eso? aquí nadie hay un bonito yo te salía un poco arrugo yo tengo afortunadamente tengo dos años separados de la Federación ¿cómo que afortunadamente? afortunadamente para mí porque es un tema de salud mental también porque mire si usted contrata a una persona que le va a ver el Club Uruguay prácticamente que hace 8 años hace 7 años ayudó a este grupo de personas a ser electo presidente ha pedido José Francisco Ceballos que fue ministro por si acaso nos pidió que le ayudemos a su candidato que en ese momento era el doctor Arevalo eso hay que grabar porque José Francisco dice que nunca interfirió en elecciones si yo contara no tuviera así yo no arrugo y tengo una cosa ahí soy malo para mentir José Francisco nos pidió que le ayudemos al doctor Arevalo para ser presidente de la Federación tanto así que tuvimos la reunión con el Club UTE con Patricio Pozo Club Uruguay el Club Mávor que en ese entonces todavía vivíamos entonces nos pidió y el hecho fue que yo era un colaborador cercano por mi experiencia lamentablemente hace dos años si yo le decía caminen por aquí caminaba por otro lado entonces llegó un momento de decir que si tú me estás pagando para asesorarte y no me paras ola para que me paga entonces no soy tampoco no tengo mucho carácter como decir si me pagan no me puedo ganar y era la primera vez que me estaba ganando un dinero por el básquet yo nunca nunca he sido empleado del básquet estuve trabajando dos años y medio en la Federación creo que estamos en esta etapa complicada se han vuelto situaciones raras creo que estamos volviendo a tener el plan avestruz que pronto le dará en mis redes sociales la explicación de vida ya no fuimos al 3x3 al mundial habiendo clasificado el mejor jugador su 18 que vive en los Estados Unidos no tiene visa para ir a Canadá el mejor jugador no juega el preolímpico y todo esto tiene un año antes entonces ellos dicen que están bien bueno está bien ese no está de acuerdo con la labor que está haciendo en este momento no no soy crítico pero yo soy le digo usted me está preguntando lo estoy contestando estoy de acuerdo porque si usted tiene un año para saber que te ha clasificado un premundial y sabe que en Canadá necesita visa aunque el chico esté en los Estados Unidos es ecuatoriano necesita visa ahí el chico está en su casa estudiando en una beca pero lamentablemente no hay y muchos problemas más el mismo jugador en sus redes sociales ha dicho que puso así después el partido con Chile que perdimos con 12 puntos estuvimos tan cerca y con la poca preparación o casi nada de la preparación vamos a ver que dicen los entrenadores que están ahí yo que yo le tengo todo el respeto y Raúl a ver si viene a decir las verdades porque si un jugador el mejor jugador dice que con poca preparación no pudimos haber llegado mejor eso es pero yo creo que la diferencia totalmente yo no ensucio mi deporte que amo que es el basquetbol por eso estoy abierto totalmente hago mi copa ciudad de Huequil con el municipio de Huequil que es el auspiciante yo no cobro inscripción yo no cobro arbitraje le doy balones gratis le doy hidratantes gratis a los equipos ¿y de quién vive entonces enrique Segura de los auspiciantes doctor es que los dirigentes hace 10 años son de escritorio son de escritorio no tocan la puerta hay que tocar la puerta esta década que nos dejó el presidente Correa son de escritorio gente que no sabe el deporte el único que ha quedado es el doctor Aníbal Fuente y comete sus errores ¿por qué? porque ¿cómo es posible? yo soy amigo de Aníbal y se lo yo también es imposible que la la provincia que son dos guayas y pichinchas no importa el orden no tenga una asociación provincial de basquetbol ¿cómo mejora? ¿cómo desarrolla? ¿con sus colaboradores? sí el ingeniero Ramiro Cadena Roberto Carrió etcétera etcétera usted puede imaginar que en Quito Pichincha en toda la provincia no tengamos tres clubes de formativos y ya los clubes de alto rendimiento como UTE UGLA y desaparecieron desaparecieron porque cuando vino el run run de la nueva ley que fue una ley tramposa del economista Carrera porque él pensó como usted sabe que él manejó todo a dedo pensaron que su organismo ¿el economista Sanra Vela? no, no, no la ley la ley fue hecha por Danilo Carrera y sus asesores el problema es que le falló porque las personas que le tenían a dedo acuérdense que yo estaba en esa lucha con el hombre de los anillos porque es así era así era el dedo te cae bien ándate a la federación ándate a la federación tal se equivocaron porque ellos ¿qué hicieron? separaron el deporte formativo que es el 30% de una elección y el deporte de alto rendimiento que es el 70% de una elección por eso hicieron los clubes formativos de alto rendimiento no es por nada entonces con este 70% él pensó que su gente que estaba a dedo en todas sus federaciones ecuatorianas que eran 42 pensaban que eran dirigentes deportivas en el caso de basquetbol él pensó que Galo Vargas en ese entonces un gran deportista un gran persona un ser humano espectacular pero nunca tuvo un club entonces hay muchos dirigentes deportivos en ese entonces y ahora que no tienen no saben ni cómo comprar una botella de agua a su deportista si nunca han tenido ni club de barrio el resentimiento más que resentimiento el aislamiento del club Uruguay yo tengo dos clubes doctor yo tengo la ley está para leerla y para aplicarla Uruguay tiene formativo y alto rendimiento bueno en el el 2000 en el en el en el año 16 a ver hace dos años yo fui campeón nacional femenino la liga femenina que la realiza la federación ecuatoriana de basque se supone que si la federación ecuatoriana organiza un torneo y un club que está legalmente con todos sus papeles participa está participando legalmente bueno menos de un año dijeron que mi club que tiene 30 años el club era el club más viejo de basque era porque ya no juego más que no estaba afiliado entonces le digo si yo no estoy afiliado y jugué tu torneo explícame como permitieron como como no me permitiste jugar pagar inscripciones o a la extranjera el todo el tema con estatutos con estatutos tengo de acuerdo ministerial tengo todo fuiste campeón y cuando yo fuiste campeón no valió así es entonces que pasó teníamos hicieron un reglamento yo por eso que la ministra debe ser la peor ministra que ha pasado en el deporte ecuatoriano la actual claro Dios quiera Dios quiera que le quede poco tiempo claro no va a quedar como secretario o con el gran no yo he escuchado por ahí ojalá podamos recuperar personas que están atrás del ministerio del deporte ojalá creo que están arrepentidos sé que van a ser a ver se elimina no sé esas son las famosas revoluciones ya no va a ser llamar el ministerio del deporte sino secretaria que tontera con rango de ministerio con presupuesto autónomo todo es igualito y sin plata entonces imagínense esta ministra esta ministra que así la más nefasta para mí tesorera o secretaria del COES no a mí yo le voy a decir yo tengo bien clarito presidente de una federación de hockey sobre césped secretaria del comité olímpico ministra del deporte por eso es que yo en mis redes sociales que soy me han dicho de todo ahora tenemos las autoridades polifuncionales el viceministro es presidente de la federación de judo vicepresidente viceministro miembro del directorio del comité olímpico porque es representante de los deportistas y no le digo casos más porque se vayan a resentir en su viéndonos aquí es preferible pero hay personas que tienen 4 y 5 puestos deben tener un helicóptero porque no deben llegar todos es increíble es increíble lo que está pasando en el deporte el propio Ceballos presidente de Barcelona gobernador del Guayas ya mismo le ponen alguna otra alguna vez lo he escuchado enrique seguro usted sí, sí lo había escuchado porque pero y así no, no, no que así le sacamos en este programa todo el mundo lo ha hablado no, yo que sabe siempre lo he escuchado muy político muy consultor muy laino claro que todo el mundo es lindo que a todo el mundo le quiere no, no, yo no soy muy querido yo tengo mis amigos son mis amigos y mi forma de ser no lo voy a cambiar y tus enemigos son tus enemigos y la gente que quiere que me cae mal o que yo le caigo mal el problema puedo decir ahora en la copa será el Guayaquil que mi auspiciante tengo dos buenos auspiciantes me cerraron el coliseo de la facultad de educación física un coliseo Pablito y Camilo y Cristina pésimo le arreglé los baños las duchas esto jugué tres semanas a la cuarta semana me dice el decano lamentablemente no puede jugar porque vamos a desarmar el coliseo lo vamos a hacer bien hasta ahorita no le han puesto un clavo por otro lado alguien del directorio me dice Enrique es que tus redes sociales dices muchas cosas ah por polémico sí, por polémico por polémico le digo a mi amigo vamos a darle un curso de cómo manejar Twitter para que no te voten de los trabajos igual que a mí pero sabes lo que pasa le digo a mi amigo que es el directorio de la facultad le digo pero mentí no, no han mentido pero estás atacando porque da vergüenza nosotros como yo como vietrileño tener una pista sintética la foto la tiene Pablo en todas las redes sociales da vergüenza ¿cuál es tu Twitter? es Segura Vázquez ya vamos a entonces yo no es que solo hablo de Vázquez porque mucha gente me sigue tengo mi personalidad no le debo favores a nadie así que puedo hablar de cualquier persona y yo como voy aquileño me siento dolido tener una federación que es la nueva era la nueva era no tiene mira el coliseo Abel Jiménez Parra que tumbaron yo lo tuve la distancia de aquí a donde estás tú Camilo al presidente Correa ajá así cuando iban a el encuentro estuvieron en Abel Jiménez Parra señor presidente no tumbe no sabes lo que va a ser en el deporte del bajo de mi provincia bueno gastaron un coliseo de 6 millones de dólares cancha sintética italiana que no sirve para un carajo porque internacionalmente no puede jugar ya internacionalmente es prohibido ya el Abel Jiménez Viejo tenía 4 camerinos bueno este tiene 2 tampoco se puede jugar internacionalmente los tableros un momento de la inauguración un campeonato sub-21 por eso que son muchos cómplices hacen campeonato nacional el aro es así bueno el calentamiento terminó así no y 6 millones de dólares con 6 millones de dólares o sea otro sobreprecio tremendo las luces no funcionan las bancas de suplentes se caían tuvieron que cambiar las bancas la primera noche y todo esto fue denunciado por redes sociales etcétera pidiendo que por favor no acepten y lo acepta pero al de Esmeralda no lo acepta el de Esmeralda también es tema político eso digo es como el de Machara el de Machara es idéntico el mismo material italiano que si pero los italianos son tontos se hacen un evento internacional y no van a poner cancha sintética que terrible pues yo por eso le pongo a la ex ministra que es Pamela Morcillo que es mi amiga le dije Pamela no acepte eso la gente de la asociación provincial de Vázquez no acepten esto pero hace un año todo aplaudiendo que lanzaba al presidente que se sonreían ahora se han dado cuenta que tenía razón si no es hacerle daño no tenemos nada contra nadie todas las obras de sobreprecio mal hechas que desgracia Dios mío en nuestro país sobre todo en el deporte cuántos casos los coliseos estos centros de ¿cómo es que se llama? de alto rendimiento ese de Carpuela ya está cayéndose un edificio no aparte dicen que son antitécnicos en algunos lugares donde no deben estar subutilizados en otros lugares el de Esmeraldas perdón a ver es una soberbia yo el día que vi casi me horrorizo un palacio en la loma y abajo pobreza no 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 son lugares espectaculares pueden ser mejores utilizados tal vez la persona que le dijo en ese entonces al ministro Ceballos que era mejor ponerlo alejado de la ciudad se equivocó se equivocó el Senar queda en el centro de Buenos Aires es el Senar entregan todas las selecciones de todos los deportes está en el centro de la ciudad en el sector de obras de obras sanitaria y no sé quién le dijo aquí que hay que alejar a los deportistas voy a alejar a los deportistas Enrique muchas gracias ¿así han hecho su programa por si acaso? me has jalado la lengua igual es que así el tema de ser así no lo voy a cambiar calzón quitado aquí nada de qué puedes subir la repetición en YouTube para que tengas problemas mañana a partir de las 10 de la mañana tengo problemas todos los días Camilo yo a las 4 de la mañana comienzo a trabajar y todavía a las 2 de la mañana seguiendo trabajando mis invitados son mis amigos ¿cuándo duerme? descanso mi teléfono nunca duerme yo descanso horas porque hay que activar el deporte del basquetbol es mi pasión es mi amor entonces tengo que hacerles cosas y no necesito ni al ministro del deporte ni a Fede Guaya ni a la asociación de basquetbol ni a la federación ecuatoriana porque uno tiene que mostrar que estos invitados no lo pueden traer nosotros hacemos un curso de capacitación con un campeón olímpico y pregunte con quién hicieron el curso de la federación ecuatoriana o estaba haciendo el medio cuesta 80 algo está pasando ajá muy bien gracias Enrique no gracias a ustedes un verdadero placer no gracias muchas gracias ¿qué más nos dices a pocos minutos horas de el mundial el licenciado Guerra ha hecho una publicación impresionante así que Eddy por favor alísteme esa fotografía que le mandé para que vea el señor Taufik ahí está señor Taufik ¿qué opina al respecto? en el licenciado Guerra ¿qué dice? únete al club de fans me cae el huevo Taufik ya di retuit listo vean y con toda la campaña mediática que hagan logro tener tantos votos como por ejemplo tiene Pablito Pamoga el doctor si es que hiciéramos una asociación pero yo estoy bienvenido siempre ve Cristina te voy a decir una cosa claro dime está bien no tienes que ser monedita de oro yo sé que no le caigo bien a todo el mundo yo sé que algunos me detestan que para algunos soy insoportable y ya y bueno listo no puedo hacer nada así es la vida no más una pregunta Gabriel Ordóñez ¿sabe quién es Gabriel? sí, claro él me está proponiendo ¿qué? ¿decorosa o indecorosa la propuesta? no, indecorosa ah, indecorosa sí, indecorosa ok me está proponiendo a ver si hacemos un pequeño aquí panel entrevista ¿cómo se llama? sobre las criptomonedas ¿usted cree que causará interés de algo? sabe que yo hablé con Gabriel es muy interesante doctor el tema de las criptomonedas es algo que es una tendencia mundial y va a ser la moneda del futuro no es tendencia mundial es una tendencia mundial ¿verdad? no, más bien están hablando de que es una manera de hacer miao miao que por eso los países poderosos lo que están buscando es nuevamente volver al patrón oro porque dicen que va a haber una crisis económica terrible y que la única manera de demostrar que tienen plata es el oro no, creo que tiene que ¿sí sería agradable? mire doctor creo que tiene que investigar sobre el tema lo que pasa es que lamentablemente hay muchas empresas que se toman el nombre de las famosas bitcoins o de las monedas virtuales y utilizan para estafar a la gente entonces eso es lo que uno tiene que tener cuidado de caer en estas empresas porque las bitcoins como tal no tienen nada de malo todo lo contrario usted invierte un dinero cuando está en un valor bajo y después el mercado se la sube después de un tiempo pero el tema es que hay que saber en qué empresa meterse y tener mucho cuidado porque hay mucha gente que se aprovecha y hace estafas y ahí quedan mal el nombre de las bitcoins pero las bitcoins como tal no tienen ningún problema es más le cuento una cosa la bolsa de valores de Estados Unidos de New York ya mismo tiene un cambiario oficial de bitcoins y eso va a hacer que aumente el precio de los bitcoins que lo mismo si le parece interesante para ver a Gabriel super interesante sobre todo para aprender exacto está bien es la economía del futuro hay muy poca gente que todavía tiene en el mundo esto de las criptomonedas pero hay mucha gente que se ha beneficiado por ejemplo yo conozco a personas cercanas que invirtieron 200 dólares hace como 5 años en esas criptomonedas y hoy esos 200 dólares casi casi se han 10 veces incrementado yo la verdad no sé mucho en otras palabras es como el interés que ha ganado exacto pero además Gabriel por lo que me contó el otro día que estuvimos conversando un poco él sabe mucho y por ejemplo hay monederos electrónicos muy seguros que garantizan que sean bitcoins que no le vean la cara que todo entonces me hablaba de blockchain por ejemplo que es una red muy segura entonces él sabe de todo eso así que sin duda va a ser muy interesante ¿y cómo así sabrá? creo que alguien le dijo que invierta y que está yendo bien hasta donde sé yo el otro día asistí a una reunión y sobre eso yo estoy haciendo otro negocio que es distinto a ese pero me hablaron de unas inversiones muy interesantes en lo otro muy interesante en cuanto a porcentaje es mucho más rentable por ejemplo que poner en una póliza tradicional de banco obviamente usted se arriesga que si no sabe de dónde está la empresa claro ¿me entiende? a mí me contaron que por ejemplo la mejor manera de hacer plata en cuanto se refiere a seguridad es poniendo o comprando acciones de empresas de seguro norteamericanas sobre todo el seguro es una cosa loca empresas de seguro sí o sea hay varias cosas donde invertir hay que saber sobre esto es educación financiera comprar acciones de Odebrecht hay que hay que hay que enterarse de este tema pero en serio que puede generar un panorama expectativo a mí me parece muy interesante conversar de eso y ahorita que hablo de Odebrecht ¿qué le parece que Mauricito no va a la reelección? yo la verdad con el alcalde Rodas me parece que lamentablemente se ha equivocado en algunas cosas esa es mi opinión no me parece una mala persona ni me parece una persona de malas intenciones pero me parece correcto que ante no haber tenido una gran gestión en algunos asuntos importantes él decida desistir en este momento porque de la reelección me parece pero sí debería haber una organización de quiteños porque resulta en audito que en verdad los que le boicotearon a Mauricio Rodas fue el cabildo los de Alianza País le boicotearon totalmente tampoco es que haya hecho mucho Mauricio no yo no digo no lo estoy diciendo le digo boicotearon comparto yo hablo de Alianza País salte esta mujer comparto yo ni lo uno ni lo otro discúlpame Alianza País le bloqueó al cabildo antes cuando llegabas tú al cabildo se sacaban la camiseta y trabajaban poquito en este tiempo el señor Albán fue el líder para boicotear todo lo que hacía el señor bueno yo yo comparto con usted algunos algunos de esos conceptos doctor de todas maneras hay algunas cosas que quedaron inconclusas de todas maneras siempre uno aspira más del alcalde de todas maneras como tiene un tiempito para terminar yo si espero sinceramente que se pueda despedir de una buena manera de la ciudad y que pueda corregir ciertos problemas tuvo muchos problemas también mucha mala suerte y tan poco tiempo que queda ¿tú crees que se puede despedir de una mejor manera? es complicado si tú te fijas Cristina el anterior alcalde hizo todo el último todo el último en menos de un año en el último en el último año y el otro en los dos últimos años es una cosa impresionante así que de poder se puede ahora hay algunas cosas que digo que también fueron cosas no me acuerdo se acuerdan todo le pasaba al señor Rodas los incendios por ejemplo esto de la basura si fue un grave problema de que hasta ahora hasta ahora si que no se soluciona totalmente en septiembre vienen los famosos el repuesto Juanito Negra está haciendo una labor ahí titánica titánica mirándole ahora Camilo usted se ha sido pelo en pecho si claro yo digo lo que ha estado viendo estoy con camiseta como que le decían a usted no porque Camilo osito osito pero las chicas no me digan usted saludo que es osito gomilón no me decían la verdad me decían osito polar porque soy blanco pero tengo pelo en pecho entonces por ese tema ¿te gustan a ti los hombres besudos? no tengo ningún problema al respecto ¿no? ninguno besudos parecía hasta que con la espalda todito o completamente osos no 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 ¿has tenido osos tú en tu época de enamorado? los peluches los famosos peluches pero ¿y de carne y huesos no has tenido? no 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 he tenido la oportunidad si yo cuando estoy en la playa me dicen pero límpiate la arena ya me limpie no pero límpiate bien es por sí claro ¿qué opinan de esto? hinchos de Barcelona en exteriores de la FEB Ecuador colocan pancartas en contra de los procedimientos de diferentes comisiones de la FEB oye perdón que yo diga una cosa y aquí sí quiero hacer una una pequeña opinión terrible ¿no? es increíble como José Francisco Ceballos se está cayendo de un pedestal por las declaraciones que está haciendo y las cosas que está defendiendo yo entiendo que tiene que velar por los intereses de su club eso lo tengo clarísimo si tú eres presidente de un equipo tienes que defenderlo sin embargo hay maneras y maneras doctor ahora dijo que Beder Caicedo no ha hecho nada y que no impide que se sancionen o sea que no ha hecho ninguna falta dijo su comisión de la FEB determina si archiva el expediente a Máximo Vanguera dos partidos de suspensión para Beder Caicedo claro después de que le pasa ¿qué tal no? después de para unos no sé yo por eso digo para mí creo que el que tiene corona pasa espero para el interés del fútbol ecuatoriano que la famosa liga funcione pero para mí no va a funcionar son los mismos yo también espero pero perdóneme esta comisión de disciplina es la vergüenza de la ecuatoriana de fútbol si ya la ecuatoriana y ya no está el vicepresidente no está Galo Sánchez terrible yo no lo conozco este señor Sánchez no tengo ningún problema personal con él pero cada decisión es peor que la otra Dios mío mamita que alguien nos salve de todo lo que hace la federación todos los días martes qué miedo doctor han vuelto las peores épocas en el fútbol ecuatoriano donde se ayudaban a ciertos equipos donde se tuvieron preferencias oiga después con la presión social y la presión de la prensa mire lo que ha pasado con el Capuel mire lo que ha pasado con Béer Caicedo mire lo que ha pasado con Vanguera por lo menos se abrió porque si nadie dijera nada créame que en este país no pasa nada reiteramos el doctor Fausto Guerrero odontólogo tiene su clínica y nos está dando 100 dólares cortesía 100 dólares para que los oyentes nos escriban al 099 371 4271 oyentes y televidentes y el día viernes vísperas del día del padre estaremos haciendo el sorteo de esa orden de 100 dólares para que usted se vaya a la consulta dental queda en el hoy al faro diagonal embajada americana digo esto porque mucha gente va a estar en el suelo y va a decir que me voy a ir hasta allá 100 dólares para que usted se haga un chequeo dental me encanta entonces ahí tiene el número de teléfono justo en su pantalla aproveche llévese esto y bueno ¿qué tenemos el jueves? el jueves tenemos un súper invitado más polémico que cualquier otro Luis Miguel Valdión va a estar junto a nosotros está reconfirmada y a su asistencia así que usted no deje de compartir justo la publicación que hemos subido a redes sociales indicando que él viene y también diciéndole a sus familiares a sus amigos para que nos vean así que despide el programa un fuerte abrazo y hasta el día de mañana chao de sus autores y de quienes intervienen en ellos cae la noche y las luces se encienden la ciudad se prepara para hacer parte del espectáculo todos están listos y desde sus puestos esperan ver a sus estrellas favoritas la hinchada desborda toda su emoción desde las gradas y se alista para vivir una noche espectacular con ustedes la noche es nuestra 2.0 te esperamos mañana a la misma hora y por el mismo canal en estos momentos pasamos a formar parte de una cadena obligatoria ordenada por la secretaría de comunicación de comunicación de comunicación de comunicación de comunicación